¿Qué tal? Buenas tardes, soy Arturo Castro Ortega, soy pintor, por aquí te vamos a poner un video de mi obra, soy queretano de nacimiento y mazateco por decisión propia. Si les interesa algo, al final van a ver mis datos. Es sobre pintura taurina, sobre la tauromaquia, básicamente la mujer como ciclo de vida, las raíces que todos debemos de tener, y sobre todos los tóros, sean los tóros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.